El no va a parar, ese no va a parar, que sea un loco. Ese no va a parar. Ese no va a parar, los billetes de esos, ese no va a parar. Hay que hacerle así para que pare, porque si no está saludándonos, hay que hacerle así. ¿Corte para el medio de la calle? Uno lo vente. Este no lo vente, que se me toman. Para, pues, si es que no te tengo que preparar. Sí, bobo. Sí, bobo, ellos no van a parar. Ellos no van a parar, los billetes de esos. Ellos son unos pingú, no van a parar. Están locas, no van a parar nada. No van a parar nada. No van a parar nada. No van a parar nada, grábanos todos, ¿por qué no paran? ¿Por qué no paran? ¿Por qué no paran? ¿Por qué no paran? ¿Por qué no pueden parar, a ver? ¿No van a parar? No, el que ya pasó adelante, muchacha. Ya pasó adelante, 20 besos. Pero lo es él ahí. No, él ya pasó, entonces le empezó a ir a poner el carro para adelante. ¿Viste, vente? A la hora. No van a parar nada. Por eso yo te digo, mamá, que esto va a perder el tiempo. No, todo mundo no va. No van a parar, esos unos sentados todos.